¿Qué análisis hace de los 90 minutos del partido y qué cree que le faltó al equipo para llevarse los 3 puntos esta noche? Muchas gracias. No, el análisis creo que es muy bueno, hicimos un gran partido. La verdad que hicimos un primer tiempo extraordinario, donde igual, igual, donde ellos se encontraron con el gol y después nosotros seguimos de la misma manera. Después del gol, yo creo que después del gol, 5 minutos que tuvieron la pelota, pero después seguimos nosotros encontrándonos, llevando el primer partido que trajimos y bueno, así empatamos y el segundo tiempo creo que los dos seguimos bajando un poco el ritmo, donde los cambios, la verdad, entraron muy bien y yo creo que es importante, estoy contento, estoy feliz, porque lo que los chicos que están entrando, la verdad, están entrando muy bien y eso quiere decir o te da motivo de decir que estás haciendo la cosa bien y que el equipo se va encontrando. Carlos, ¿cómo te vas? Acá, Agustín Falcón de Radio Vitricio y Arrorco. Te quiero preguntar si después de todo lo que pasó la semana, ¿cómo te sentiste representado hoy por los futbolistas y por la gente, que me parece que te bajó especialmente después de una semana de recontra la movida? Muchas gracias. Sí, a ver, siempre es difícil hablar porque está hablando Carlos Tevez y tengo el escudo de Independiente, en este caso cuesta separar las cosas. Estoy agradecido a la gente, para mí es bueno, para mí no personal, pero quiero que me aplaudan como técnico independiente, que el equipo juegue bien, que la gente esté contenta con eso. No porque sea extra-futbolístico, me parece que mi idea es que me aplaudan el día de mañana porque se siente identificado con este equipo. Carlos, estamos en vivo con la mano de Independiente, buenas noches. Primero consultarte si, por esto que decías del plan de partido para vos, hoy Independiente jugó el mejor partido del torneo, más allá de poder ganar. Y segundo, en esta semana corta, de lo que pasó de Barracas para acá, ¿qué le dijiste a los muchachos? ¿Cómo los preparaste, sobre todo desde la hora de aquí? Sí, yo creo que fue uno de los partidos que mejor jugamos en todas las líneas y la verdad que por eso me voy muy contento, porque hicimos un partido completo contra un rival que sabemos que es muy difícil. Y bueno, este es el camino a seguir, este es el camino que todos queremos, tenemos un pantallazo ahora para poder mostrarlo, para poder decirle esto es lo que queremos, a esto es lo que aspiramos, y por eso me voy contento. Así que nada, seguimos para adelante. Carlos, acá está, semane clar, que estamos en vivo para el fútbol de la Rojo Bio. En el torneo anterior, después del partido anterior, se notó cierta irregularidad independiente que se terminó no clasificando a las fases finales. ¿Crees que en este torneo sí independiente es campeonato, pero en los cuatro? A ver, dijimos cuando creo la primera conferencia de prensa, dijimos que teníamos que pelear el campeonato. Lo estamos haciendo, a veces con antibajos, pero lo estamos haciendo, y creo que es importante esto, ¿no? Es decir, de pelearle igual a igual a equipos que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, ya son campeones, ya tienen una forma de jugar, entonces nosotros estamos en esa búsqueda que hacemos que en todos los partidos nos cuesta, peleamos y vamos contra eso porque seguimos construyendo, y eso es lo meritorio de este equipo. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Santiago Gómez para Diabólicos. Sé que no te gusta hablar de los árbitros, más después de todo lo sucedido en la semana. Te quiero preguntar cómo lo viste vos y cómo lo viven los muchachos, si pudiste hablar con ellos en el vestuario, las jugadas polémicas. El gol de Irton Costa que fue anulado, y el penal sobre Ábalos, también preguntarte por el partido de Ábalos, si hablaste con él, habían tenido palabras muy buenas con Ábalos y pudo marcar su primer gol independiente. Gracias. No, a ver, el tema del arbitraje fue puntual con una cosa, y lo dejamos ahí, no son todos iguales muchachos. Así que dejémoslo ahí, yo estoy contento con mi equipo, que hoy el protagonista fue mi equipo. Entonces, dejémoslo ahí, ya está, y nada más. Después, con Gabriel, sí, a ver con él. Pero, a ver, todos sabemos que se le abrió el arco hoy, pero sabemos que para el equipo es muy importante, muy importante el trabajo que hace, te da otra calidad, es otra clase de jugador. Entonces, me parece que a Gabriel sabíamos que se le iba a abrir el arco, y era cuestión de tiempo, nada más. Carlitos, acá, Toni Montrarte, para interpretar el recopero, digo, para la 1560 y FM 101.3, la volatina. Te quería preguntar por Iván Marconi, que es una de las piezas claves en tu equipo, el capital que se pierde el próximo partido. Si hablaste con él, obviamente que fue una jugada desafortunada, una pasada táctica, la segunda amarilla, que pudiste hablar con él, y que hablaste después con tus jugadores, no, tras un gran rendimiento del equipo. Muchas gracias. No, no soy de, perdón, no, pero no soy de hablar después de los partidos, ni cuando ganás, ni cuando perdés, ni cuando empatás. No me gusta, creo que el jugador sabe más que nadie cuándo se jugó bien, cuándo no. Me gusta hablar más tranquilo cuando lo vamos a encontrar el lunes, porque tiene un descanso mañana bien merecido. Y ahí más tranquilo le daré mis sensaciones, lo que hablamos, y lo bueno, y lo voy a corregir. Me parece que puedo dejarlo tranquilo, porque ya está. Llega un momento que seguramente no me quieren ni ver, así que... Ya está, ya terminó el partido, cada uno tiene sus sensaciones, y después la veremos todos juntos. ¿Qué podés hablar del partido de Marconi? No, Iván viene de esos dos, tres partidos al principio que le costaron, que eso le decían ahí que Iván iba a volver a ser Iván, y es mi capitán, así que la verdad estoy orgulloso de él. Gracias. Hola Carlos, ¿cómo estás? Rocío Carrizo, para Actitud Independiente. ¿Crees que Independiente mereció un poco más? Porque realmente creo que fue superior a su rival, y River es un gran rival, le cuesta mucho al rojo, pero en líneas generales me parece, por mi observación, que un poco más mereció el rojo y tuvo muchas llegadas, a diferencia del rival. Muchas gracias. A ver, si hablamos de merecimiento, es muy difícil hablar de merecimiento en el fútbol, porque, a ver, tenía que hacer el gol. Pero sí que se armó un gran partido, estoy muy feliz porque se hizo un gran partido, tanto River como nosotros vimos un espectáculo, y la verdad que... creo que sea Independiente de River, vienen a ver esto, y a veces te va bien, a veces te va mal, y hoy empatadas se van a los dos, algunos más contentos que otros, pero yo creo que eso es lo que necesitamos en el fútbol, en este espectáculo. Hola Carlos, buenas noches. Florencia Ríadulia para Solo Rojo Transmisión y AM1550. Estamos en vivo. Bueno, después de todo lo que pasó, porque es un tema repetitivo, con barracas centrales, la arbitraje, ahora el viernes que viene jugamos con Deportivo Riestra. Bueno, ¿crees que esto puede volver a suceder? Lo del arbitraje y peligra tu continuidad independiente. Pensaste en algún momento en irte, y además también preguntaste si de parte de la divigencia te sentiste apoyado en las decisiones que tomaste esta semana. Gracias. Sí, a ver, vamos por parte. Primero mi situación personal. Yo no me voy a ir de mi edad, tengo tres años firmado, así que Carlos Tevez no se va. Y hagan lo que hagan, no se va a ir, así que me voy a quedar acá. Primero y principal. Segundo. Vamos a la segunda pregunta. Yo no desconfío del árbitro. Yo no desconfío del árbitro. Fongamos dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Porque yo lo dije bien claro en la conferencia. Nos dijeron que iba a pasar una cosa, pasó. Eso es lo que te da bronca. Porque después vos entendés el fútbol. A ver, lo olvidé de adentro mucho tiempo. ¿Entendés? Este cosito que te dan, te sacan, y que tenés que callarte, que todo lo otro. ¿Sí? Pero no que te avisen y pasa lo que pasó. A eso es lo que vos dices. Entonces yo creo en los árbitros. Y nunca abrí de los árbitros. Y más, nunca abrí de los árbitros. La otra vez que fue esa vez. Nada más, pero después, a veces te dan, a veces te sacan, te tenés que callar. Pero esta vez fue eso puntualmente. Y ya está, ya pasó. O sea, saquémonos, seguimos trabajando, seguimos construyendo para que al independiente le vaya bien. Y cualquier problema que yo tenga personal con cualquier otra persona, la regalaré fuera cuando tenga esta chumba. ¿Sí? ¿Y el apoyo a la diligencia? Sí, sí. Me sentí acusado por la diligencia porque es algo que yo le dije, que vimos todos. No es algo que no, no, no. Y nada más. Pasó, quedó ahí. Quedó ahí. Terminó. Carlos, buenas noches. Carolina González Paragol, del Estuario Infierno Rojo. Nombrabas hace un ratito el Carlos Tevez Persona y el Carlos Tevez que lleva el escudo de Independiente. ¿Cómo manejó ese Carlos Tevez Persona la previa de este partido? Porque fueron pocos días. Andaba medio picante. A ver, Carlos Tevez Persona, no, no, ya, digamos, el políticamente correcto ya no va más. Me parece que, como dije siempre, no le digo nada a nadie y el políticamente correcto ya no lo van a encontrar. Digamos, si me buscan, voy a hablar, le voy a contestar a cualquiera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en el campeonato pasado te quisiste medir con Ríos después de 3 a 0 Barracas de igual, igual y medio como que diste en el total que no se había podido. Hoy le jugaste igual, igual. Fuiste superior de cada de los cuatro partidos que quedan. ¿Crees que el equipo llega mejor parado, llega más armado y para jugar entre los cuatro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que este es un enviado para el equipo porque lo que vi es que hoy le he tocado entrar a Sporting y Sporting hizo un divertido porque es excepcional. El otro día Mati que no venía jugando, metió dos goles y los que cumplió están todos metidos, están todos queriendo que al Independiente le vaya bien y lo veo en el entrenamiento, lo veo en el crecimiento que estamos teniendo como equipo y esto arrancó en la pretemporada y creo que vamos avanzando lo que venimos haciendo y creo que es muy importante, es muy importante porque se vienen estos últimos cuatro partidos que me parece que si vos sabés a qué jugás, sabés lo que querés y todas esas cosas van a ser fundamentales para meterle entre los cuatro. Para mí es muy importante. Carlos, acá, perdón que te vuelva a la mitad que no sé si querrás decir algo más o no, pero creo que es importante en la primera media hora del partido que hubo una jugada un tanto clara para mí entender que es un agarrón de Villagra que ahora se entiende que no sanciona con Amarilla es un grande de contención y después otra jugada que González Pires sale a la banda a cortar creo que a Avalos y tampoco lo sanciona con Amarilla. Ahí en ese rato inicial sentiste que iba a estar complicado y que ibas a tener que trabajar por ahí en la cabeza de los futbolistas para no irse como por ahí pasó en Cachobrana. No, lo que a mí me gustó y creo que estuvo bueno a pesar de todas las cosas que vos decís es que es un espectáculo tanto Independiente como River y un espectáculo. Entonces, foquémonos en eso, foquémonos en otra cosa. ¿Se entiende o no lo que voy? Me parece que el fútbol argentino tiene que ir por este lado sin ver más partidos de esta calidad de juego y de cosas. Lo que no me gustaría justamente en este partido es que el árbitro se sienta acondicionado que te cobre un penal que no es o que te cobre algo burroso que no se entiende o no. Eso sí, porque si no, ahí sí, seguimos en la misma semana que anterior y me parecía que esto es justo y sin que River se lleve nada sin que Independiente se lleve nada. Esto es lo justo, está bien y después se discutirá si es penal, si no es penal y todas esas cosas. Pero me parece que este es el camino del que tenemos que seguir. Carlos, buenas noches, Iván Levatto para la carrera del diablo y para Rocangol que hacieron dos consultas. La primera cortita en las matemáticas quedan 12 puntos con cuántos querés que el rojo se mete entre los primeros cuatro y la segunda, hablaste de Matías Jiménez, Carlos Viancha que en Twitter decía hay que hablar más con los surplentes que con los titulares y se ve eso que los que entran están a la par de los que están saliendo. ¿Cómo mantenés esa tranquilidad para que el que entra siga rindiendo como que sale? Sí, a ver, como trabajamos con todos iguales, muchachos, no hay titulares ni surplentes, trabajamos de la misma manera y una misma línea, creo que es importante y los muchachos eso lo sienten. y creo que es importante llevar ese grupo de esa manera. Yo creo que con 6, 7.8 me parece que esta vez es clasificado, pero después los muchachos trabajan todo bien, saben que es un crecimiento que tenemos y bueno, nos toca partidos difíciles que tenemos que ir a buscar. Carlos, Maxi, ¿verdad algún para el Ciudad Venado en el segmento de aporte de BN? Hay una cosa que es muy importante esto, que la gente en las redes sociales te dio una energía enorme a vos, un respaldo tremendo, la energía se plasmó en la previa, aplaudiéndote, bancándote en todo momento y sobre todo la energía se trasladó para un jugador esencial que costaba mucho para no estar, que era Gaby Aralos. Lo que vi en ese festejo de gol fue realmente muy fuerte, ¿no? El apoyo incondicional y vos lo dijiste varias veces cuando hablaste de Ávalos, hay que bancarlo, hay que esperarlo, ¿no? Es el principio de muchas cosas para Gaby, pensando en lo que queda en estos cuatro fechas del campeonato. Sí, primero, el principal, agradecerle el apoyo a la gente, agradecerlo, se valora muchísimo. Pero como dije al principio, creo que la pregunta, me gustaría que el hincha independiente me aplauda por lo que ve en la gancha con los muchachos. Y después, es como digo, ¿no? son patrimonio del club, son gente que no están de joda, que la verdad trabajan y trabajan y trabajan para que al independiente le vaya bien. Y yo, la verdad, muchachos, nunca vi a alguien que putee que juegue bien. Si lo puteaba, no es muy difícil, tiene que ser, no sé, pongámosle un hombre, Messi, Cristiano, o alguien que sabe que son delicto para dar vuelta a una situación. Porque si tu propia gente te putea, se hace muy difícil. lo que tenemos que pensar antes de él es un poco esto, ¿no? No solamente con Gabriel, es con todo. Que nosotros venimos a trabajar, estamos haciendo un buen trabajo, somos un equipo donde seguimos el trabajo, no podemos equivocarlo, pero seguimos trabajando duro, seguimos trabajando para el independiente y eso es lo importante, hay que darse con eso. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.